Buenas noches, damos inicio a la sesión de presentación de pósters. Hoy tenemos a Melanie Fernández Lobón, médico veterinaria zootecnista, médico veterinaria de parques zonales y metropolitanos CERPAR. En esta sección no se contará con preguntas y respuestas del público. Encimada licenciada Fernández, quedamos atentos a su presentación. Muchas gracias Rubí, buenas noches, buenas noches con todos. Agradecer a la organización por permitirme compartir mi póster titulado de efecto de un producto comercial a base de compuestos de aceites esenciales, cinamal de hido, carbacrol y timol, y ácidos orgánicos, butilato cálcico y ácido fumárico, microencapsulados sobre los parámetros productivos y calidad de huevo en gallinas de postura en segunda fase de producción. Voy a dar una pequeña introducción. En 2006, la Unión Europea prohíbe el uso de los antibióticos promotores de crecimiento más conocidos como los APCs. Sin embargo, esta decisión de prohibir o erradicar o limitar el uso de los antibióticos promotores de crecimiento no es reciente. Desde 1960, la FDA crea el primer programa de monitoreo de control de residuos de penicilina en leche, ya que el Servicio del Laboratorio Nacional de Gran Bretaña presenta el primer informe de resistencia antimicrobiana. Otros países se suman a este trabajo de erradicación, tales como Japón, como India, Estados Unidos y Brasil. Japón viene implementando programas de erradicación desde el dos mil dieciséis. De hecho, tenía metas al dos mil veinte, pero a raíz de la pandemia eso se ha retrasado. Brasil, a raíz de los episodios de resistencia de la colistina, viene planteando esos programas de erradicación también desde el dos mil dieciséis. Todavía viene implementando, pero un gran paso ha sido la prohibición del uso de la tilosina, de la tiamulina y de la lincomicina dentro de como antibióticos promotores de crecimiento. Estados Unidos actualmente cerca del sesenta por ciento de la producción pecuaria ya no emplea los antibióticos promotores de crecimiento. El Perú no es ajeno a esta realidad y se han implementado unas resoluciones ministeriales, algunas resoluciones directoriales de la mano del Ministerio de Agricultura, de la mano del Ministerio de Salud, de Senasa, entre otras entidades. Se crea en el dos mil dieciséis la resolución ministerial trescientos setenta y dos, en el cual se establece la norma sanitaria de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en alimentos de consumo humano. Luego tenemos la resolución directorial la cero cero setenta y dos dos mil trece, donde se prohíbe la importación, comercialización de los principios activos como el cloranfenicol, los nitrofuranos o la quindox, y nitro y midazoles. Y por último, el más reciente, la cero cero noventa y uno dos mil diecinueve, donde se prohíbe la importación y comercialización, fabricación o elaboración de productos veterinarios que contengan la colistina. La industria avícola busca alternativas que puedan desplazar estos antibióticos promotores de crecimiento. De hecho, desde la época, desde la década de los noventa, se vienen apoyando a instituciones gubernamentales, también a universidades que busquen alternativas que puedan desplazar estos antibióticos promotores de crecimiento, tales como ácidos orgánicos, aceites esenciales, probióticos, prebióticos, entre otros, y todos vienen dando resultados positivos. La actividad avícola usa los antibióticos promotores de crecimiento con la finalidad de promover la eficiencia productiva y de prevenir las enfermedades infecciosas. Las más empleadas dentro de la avicultura son las tetraciclinas, las bacitracinas, las tilocinas, las virginiamicinas, entre otros. La simbacitracina es producido por las cepas subtilis, por el bacillus lischiniformis, ataca generalmente a las bacterias gran positivas como pastorela, estafilococcus, bacillococcus, enterococcus, y algunas también gran negativas de gran relevancia dentro de la avicultura como son la echerichia coli y la salmonella. ¿Cómo actúa la bacitracina? Inhibe la síntesis de la pared celular, actuando sobre las reacciones de fosforilación necesarias para la regeneración celular. Entonces, según Donoso, menciona que la bacitracina administrada vía oral es metabolizada a una velocidad insignificante en el tracto gastrointestinal y que sólo una pequeña cantidad es absorbida, mientras que la mayor parte de la dosis administrada se elimina en las hechas. Se menciona que sólo el 3 al 5 por ciento es absorbido al nivel del tracto gastrointestinal y aproximadamente entre el 95 al 97 por ciento es expulsado a través de las hechas y orinas. Los ácidos orgánicos como el ácido fórmico, fumárico, sórbico, butírico, han sido utilizados con efectos favorables en la alimentación de pollas de engordia y gallinas de postura. Tenemos el butirato que favorece el desarrollo adecuado del tejido linfoide asociado al intestino y se considera un importante modulador del crecimiento de la microbiota intestinal. El butirato es un importante metabolito energético para los colonocitos. Por otro lado, el ácido fumárico es una fuente de energía para los enterocitos, permitiendo de esta forma el aumento y la capacidad de absorción a nivel del intestino delgado. También desempeña un papel importante dentro del ciclo de crepes. Los aceites esenciales son extraídos de vegetales como semillas, flores, hojas, frutas, raíces y el principal mecanismo de acción es que sensibiliza las paredes celulares y estas causan un colapso, generando la fuga del contenido intracelular y finalmente la muerte celular. Entre las más conocidas tenemos el carbacrol, el timol y el cinamaldehido. El carbacrol, obtenido del orégano, se difunde a través de la membrana celular, aumentando la permeabilidad. El timol, obtenido del tomillo común, daña las membranas lipídicas. El cinamaldehido, tenido de la canela. Si bien este no genera un colapso de la membrana celular, lo que sí genera es un cambio profundo en la composición de los ácidos grasos de la membrana. La justificación de esta investigación, el retiro de los antibióticos promotores de crecimiento en la actividad pecuaria, nos obliga a buscar alternativas comerciales de origen natural que nos permitan reemplazar a estos antibióticos promotores de crecimiento. Una de la de los grandes impactos del retiro de los antibióticos promotores de crecimiento va a ser sobre la salud intestinal de los animales. Vamos a ver una disminución del desempeño productivo, un aumento de la mortalidad, un encarecimiento de la producción y finalmente un consumidor afectado por la elevación de los precios. Pero el punto más importante es el incremento de la resistencia microbiana que se está viendo actualmente. Los objetivos de esta investigación, el objetivo general fue estudiar el efecto de un producto comercial a base de compuestos de aceites esenciales y ácidos orgánicos microencapsulados en los parámetros productivos y la calidad del huevo en gallinas de postura de segunda fase de producción, es decir, de 54 a 59 semanas de edad. Los objetivos específicos, determinar el rendimiento productivo, producción de huevos, consumo de alimento total, consumo de conversión de alimento, mortalidad acumulada, ganancia de peso, peso de huevo, y evaluar la calidad de huevo, color de cáscara, color de yema y peso de cáscara. Estos dos puntos son importantes porque el rendimiento productivo es lo que más le interesa al productor y evaluar la calidad de huevo es lo que evalúa el consumidor final. Los materiales y métodos, una gran diferencia de ese trabajo de investigación, es que muchas investigaciones realizadas por pares son llevadas en ambientes controlados, es decir, tenemos albones climatizados con temperaturas adecuadas, controladas, ventilación, en cambio quisimos llevarlo al campo, con un llevarlo a una granja de postura comercial, al sur, porque el sur es la zona con mayor cantidad de producción avícola a nivel de postura. La granja se ubicó en Chilca, en Cañete, Lima, la duración fue de seis semanas, entre los meses de enero a marzo del dos mil diecinueve, y la evaluación de la calidad de huevo se realizó en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica. El diseño experimental se emplearon alrededor de mil ocho gallinas de la línea genética High Cess Brown, de edad de cincuenta y cuatro semanas, aparentemente sanas. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado o al azar, con tres tratamientos, y cada tratamiento tuvo seis repeticiones. Cada repetición estuvo conformada por cincuenta y seis gallinas. Esos fueron los tratamientos, dividimos en tres tratamientos. El primer tratamiento fue una dieta basal, que es la dieta que comúnmente vemos dentro de los productores de postura comercial. Una dieta basal con la administración de la bacitacina al diez por ciento, en una dosis de quinientos miligramos por kilogramo. En el tratamiento dos, tenemos la dieta basal adicionada con el producto comercial a una dosis de doscientos cincuenta miligramos por kilogramos, sin adición del antibiótico promotor de crecimiento. Y en el tratamiento tres, la dieta basal más el producto comercial, es decir, los ácidos orgánicos y aceites esenciales, a una dosis de quinientos miligramos por kilogramos, sin adición del antibiótico promotor de crecimiento. Y aquí vemos la dieta experimental. Los parámetros evaluados, como les mencioné al inicio, los parámetros productivos, calidad de huevo. Dentro de los parámetros productivos, la producción total de huevos, producción de huevos de segunda, peso de huevo, masa de huevo, consumo de alimento, índice de conversión de alimento, ganancia de peso, mortalidad acumulada. Calidad de huevo, el peso de huevo, color de cáscara, color de la yema y peso de cáscara. Estos fueron los resultados. Si bien se observa que en el tratamiento tres presentó una diferencia estadísticamente significativa, se observa que hay un mayor peso. También es importante recalcar que vemos que la producción total de huevos se ha incrementado en los tratamientos dos y tres que contienen los ácidos orgánicos y los aceites esenciales. Vemos también que los huevos de segunda han disminuido, es decir, vimos un incremento de la cantidad de los huevos de primero. Respecto a la calidad de huevo, podemos ver que el tratamiento dos y tres presentaron una mayor coloración de yema. La discusión, los parámetros productivos, diversos estudios tienden a variar los resultados y muchos de ellos predominan los resultados positivos. La variabilidad de los resultados en silva menciona que puede estar relacionado a la edad de las aves y es cierto, cuando se hizo la revisión bibliográfica, muchos estudios eran realizados con aves jóvenes, puede ser que de las primeras semanas de producción, es decir, entre las 15 a 16 semanas, otras de 23 semanas y este experimento fue realizado en aves de 56 semanas de edad aproximadamente. El peso del huevo, que fue donde encontramos diferencias estadísticamente significativas, las aves de mayor edad tienden a producir huevos más grandes y pesados comparados con las aves del inicio de postura. Por otro lado, también tenemos que las gallinas ponedoras adultas tienen un sistema digestivo mucho más desarrollado y equilibrado, que es muy difícil de cambiar mediante la administración oral de cualquier componente que mejore el rendimiento. Una de las grandes diferencias es que la edad, mientras el ave sea más joven, se va a adaptar más rápido al cambio de dieta y es mucho más difícil en un ave más adulto. Como menciona Boscur, el sistema digestivo está mucho más desarrollado y está mucho más adaptado a un tipo de dieta específico. Es mucho más difícil poder cambiar a diferencia de aves más jóvenes de 16 semanas, de 23 semanas, de 30 semanas. La calidad de huevo, no se observaron diferencias significativas en los tratamientos evaluados, a excepción del color de yema o del tratamiento 1 presentó un menor color de yema en comparación con los otros tratamientos 2 y 3. El color de yema, tal como menciona Bert, reporta una mayor concentración de carotenos en la yema, lo cual se debe a las mejoras en la integridad de la mucosa intestinal. Es importante que no existan lesiones intestinales y factores que perturben las funciones del tracto gastrointestinal, tal como menciona Bert. Es un pequeño gráfico que resume un poco la discusión y como les mencionaba, cuando tenemos un sistema digestivo, que la mucosa intestinal se encuentra completa, tiene las uniones estrechas, está, es una microbiota intestinal adecuada, entonces vamos a observar una mejor absorción, los enterocitos van a estar completos, va a haber una, una mejor, no va a haber deficiencia nutricional, va a mejorar la absorción de los nutrientes, pero ¿qué pasa cuando tenemos un, la, la microbiota, la mucosa intestinal dañada? Va a haber mayor permeabilidad, va a haber un mayor proceso inflamatorio, ¿qué va a pasar? Van a ingresar las toxinas, van a ingresar las bacterias, van a ingresar los virus al torrente san mínimo. Vamos a poder ver un proceso inflamatorio, tal vez posiblemente autoinmunidad, puede atravesar la, la barrera hematoencefálica, pero principalmente vamos a ver una mala absorción y deficiencia de nutrientes que se van a ver como efectos en la producción animal. Entonces la salud intestinal de las aves tiene muchas implicaciones sobre su salud, solo el bienestar animal, la eficiencia productiva, la seguridad alimentaria y el impacto ambiental. En conclusiones, el producto comercial respondió de forma similar al uso del antibiótico promotor de crecimiento sobre los parámetros productivos como el porcentaje de huevo, el porcentaje de huevo de segunda, el consumo de alimento, índice de conversión de alimento, ganancia de peso y porcentaje de mortalidad, pero sí presentó mejoras relacionadas al peso del huevo. El producto comercial no produce mejoras en el color y peso de cáscara, pero sí para el color de yema en comparación al uso de los antibióticos promotores de crecimiento, que en este caso fue contra la vasifesina de cinta. Bueno, muchas gracias, agradecer a la universidad y a mi facultad por haber ido a utilizar los laboratorios y sobre todo a mi asesor. Muchas gracias licenciada Fernández por su presentación y a los asistentes en la sala por acompañarnos en esta sección. Tendremos una pausa de quince minutos, nos encontramos a las siete y treinta y cinco en las salas paralelas para las siguientes ponencias. Muchísimas gracias licenciada Fernández. Muchas gracias, muchas gracias a todos por su atención.